Bueno, bienvenidos aquí a mi canal de ServimaxAndroid donde les vengo presentando un nuevo video Como leyeron en el titulo, hoy día vamos a realizar estos pequeños pasos para poder nosotros sacar ese problema que nos da al momento de enviar un correo electrónico en nuestra plataforma de gmail que es lo que va a tratar el video Lo único que vamos a tener que hacer es hacer un sencillo truco, bueno para quitar que al momento de que nosotros enviamos un correo electrónico ya sea con archivos o sin archivos Nos mande el error de mensaje pendiente o mensaje en espera o enviando, en muchos factores les aparece a muchas personas, el error de mensaje pendiente o enviando Que al final no se termina de enviar nunca y bueno vamos a solucionar este problema Lo único que vamos a tener que hacer en nuestro dispositivo, bueno lo único que hacemos es dirigirnos a la aplicación de gmail Ya estando en nuestra aplicación de gmail, bueno desde aquí ya estando dentro de la aplicación Lo único que vamos a hacer, ahora vamos a salir, dejémoslas abiertas Vamos a ir hacia la barra de notificaciones, en este caso estoy en un dispositivo Samsung Que es la que mayoritariamente las personas tienen, bueno yo sé que hay en otros dispositivos pero es prácticamente lo mismo Ya que vamos a cambiar unas cosas de la aplicación, bueno lo único que vamos a hacer es irnos acá a la opción donde dice sincronizar La seleccionamos, damos en aceptar Y bueno, ahora una vez hayamos hecho eso, vamos otra vez a la aplicación de gmail Damos en redactar Aquí ponen su correo, en este caso puede ser cualquiera Déjenme ver que correo lo ubico Bueno yo lo voy a poner de manera aleatoria Bueno ya una vez tenemos ahí el correo lo único que hacemos es escribir cualquier cosa Damos en asunto, cualquier cosa y bueno Ahora le damos en enviar, en la parte de acá arriba para enviar lo que es el correo Y como ven ahora si sale enviado Y ahora si podemos comprobar desde acá Desde las tres rayas Y nos vamos a donde dice mensajes enviados Aquí Y aquí como ven 5.53 que la hora de ahorita ya me sale enviado el mensaje Que envié estas palabras BNK Bueno aleatoriamente Y bueno mi hermano sin más que decirte no te olvides de suscribirte Dejar tu pulgar arriba Ya casi me ayudaría de mucho Y como siempre y dando muchas soluciones a los usuarios De aquí esta hermosa plataforma de creadores Y bueno chau y muchos saludos Y muchas gracias por el apoyo porque ya estamos a punto de llegar a los 4.000 Gracias